Si puede, guárdale un secreto que quede entre tú y yo Sin juzgar mi intención, me tiro la misión Y saco la M.O.L.L.Y. de mi pantalón La noche está como para hacernos, para hacernos canto Tú y yo solitos, aquí en mi cuarto Rodeado de maldad y con la luz se apaga Te esperaré en mi habitación La ocasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica No pongas tiempo que yo esperaré En mi habitación La ocasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica No pongas tiempo y búsame la boca Ladies and ladies Dime, ¿de qué tal la suelta? Si estás ready, fue pa' casa Date una vuelta, te justifique y la puerta está abierta Yo sé lo que quieres más, yo tengo tu receta Pítenla completa, ven y porque es fresca Quiero brillarte duro para encontrar la pared En lo que te beso completa, mala ropa, quítate Y encima de mi trepate, quiero ver cómo se ve Deja la cámara grabando, pa' currarnos al rato Y con la mente daña, busca que la ponga Control y dale pa' acá Quiero verte a ti maniándote encima de mi cuerpo así Ya te me quites, mami, hasta que te me vayas a venir Ratatatatán, guay, ratatatán, tan Ven, yo me llego bien lucido y cargaré de pan, pan Te voy a dar, te vas a quemar Pero seis, a las dos, la habitación, déjale más Y con la luz se apaga Te esperaré en mi habitación La ocasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, me hice con la music No fue el tiempo que yo Te esperaré en mi habitación La ocasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, me hice con la music No fue el tiempo y búsame la boca Me encanta como tú te mueves Te vida de espalda y me bailas Perfecta cinturita pa' pegarte a la pared Pa' pegarte a la pared No te pongas free, si que el nene no está ahí Si subas pa' el cuarto que ya te tengo la dosis Estos perreos de PR pa' ti ni si Mis posiciones en la cama, voy a aplicar No te pongas free, si que el nene no está ahí Si estoy esperándote a quedarte 7-7 Esto es perreo de PR pa' ti ni si Volvemos a rematarte mami con el Rimi Lo que yo quiero es tú y yo, tú y yo A ti te descarto, te voy a quitar todo Te brinco y te descarto, tranquila, tú se ves sin miedo que yo ando con el vagal En una santa el movimiento de tu booty me pone grave Me violenta lentamente, tienta, me besa muy suave Me mira, se ríe, está bien rica y ella lo sabe Baby dale pa' arriba, aquí están las llaves Puede guardar un secreto que queda entre tú y yo Sin jugar mi intención, me tiro la misión, solito tú y yo Oh, la noche está como paseando La cena o canto, estoy yo solito Dentro de mi cuarto, rodeado de maldad Y con la luz y apagada Te esperaré en mi habitación La ocasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, music con la music No pierdas tiempo que yo Te esperaré en mi habitación La ocasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, music con la music No pierdas tiempo y bésame la boca Vale, 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 que nos acusan de bullying Porque estamos abusando Es lamentable que ustedes no pasen el control de calidad Este es el comienzo J.K. y el Máxima J.Wall el más cierto Julio Borti, el chamaco El N de género Eloy Edu White de las voces Ulva, Rome, los Evo Jedis Flyregs